Bueno, ¿cómo sale entonces? Bueno, ok ¡Oh! Pero qué clase de lío, caballero, qué confusión Qué clase de enredo, señores, qué exalación Pero qué clase de lío, caballero, qué confusión Qué clase de enredo, señores, qué exalación Por mucho que lo intenten, para mí fue algo confuso Eso de hablar en gusto, nunca me había imaginado Te juro que me esforcé, caminaba y preguntaba Pero era pura fachada, porque nunca me interesó Este destino quiso jugarme en una mala pasada ¿Por qué vienes con esa mirada? Dime, ¿a qué vienes para saber? Es que se te olvidó que veía por tus ojos Y ahora estoy tratando y nunca puedo ver Dime, ¿a qué vienes tan arrepentida? ¿Acaso las cosas no te salieron bien? No es que se te olvidó cuando yo no quería Y ahora estás parando sobre mi querer Me sube cayendo, pero todo pasa Pensando que todo llegue y algún día se va Me sube cayendo, pero todo acaba Y es así Dime, ¿qué vienes a buscar? Imagíname el lugar Dime, ¿cómo es la soledad? Y que contigo estás Oye, y aún así Nos tiramos pa' el Caribe Y hacemos algo Esa noche me voy Pero tú te quedas Esa noche me voy Me voy pa' la calle Pero tú te quedas Por mentirosa, por bandolera Esa noche me voy Me voy pa' la calle Pero tú te quedas Porque en la disco no eres la fiela Tú, que cada noche luces como un lucero Tú, llegas a la disco buscando pleco Tú, que con tu video enciendes la disco Tú, hoy me quedas en casa Pa' que me arrepentes Hoy tú no vas a salir Hoy tú te quedas Hoy tú no vas a salir Y se lo hiciste mal Y entonces parece que no le gustó Lo que le hiciste anoche Y la niña se fue por el dos Y me vino a buscar en su coche Ella lo hace contigo Pero está muerta conmigo Ella lo hizo contigo Pero está muerta conmigo ¿Cómo dice? Dale, respira a este chamanco Que en La Habana sabe cómo se pone el mulato Ella es buena, sí, caminete, seca, soy yo Que quieras, compájame como quédame en el tango Yo, pinche de que te pecula Tú sabes que yo soy un poquitico pula El matador que te rompe la cintura El camelo que sucedió Parece que no le gustó Lo que le hiciste anoche La niña se fue por el dos Y me vino a buscar en su coche Pues se respeta Si no te gusta, pues no te meta Nadie está punta con la escopeta Mejor pegue a la nana que en la bandieta Mejor pegue a la nana que en la bandieta Oye, yo te digo Tú sabes que conmigo te puedes buscar un lío Oye, chamaco, tú sabes que yo me busco Cuando yo estoy aquí en la escena Yo me pongo brusco Si no te hagas poco No te hagas loco Lo que traigo aquí tú sabes que es bien poco No me pones hirio No me pones poco En un momentico yo me viro Yo me vuelvo loco Soy cubano de la bandieta y no tengo flow Y no te metes en mi camino que no tengo flow Deja tu nada de la acción y no te meto Ay, what's up man? Soy cubano en general What's up man? Mira también hasta la ta What's up man? Y no me pones en la cama What's up man? Cabrón medio Viene Naife viene disparando Pa' todo el mundo, pa' todos los bancos Si tú también me estás criticando Coge caminito y te echando Viene Voy a Naife, se respeta Si no te gusta, va y no te metas La gente apunta con la escobeta Mejor pegar a la na que la banqueta Ya sé que estás hablando famosa por ahí De mí Que tú te conoces Que tú no conoces Somos tres Pero un poder ¡Viene más! Aprende la lectura Bien que llego a tu profeta Y si te sientes Estás valiente Ven y tira No me pongas y chimes por atrás Deja mi intriga Es mi música y talento En la que te castiga No metes boletes Que no se pongan Ay, mi morena de mi corazón ¡Seguro! Ay, 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 ay ¿Quién te? Ay, ay, amor ¿Cómo fue? Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Soy el capitán Soy el capitán Soy el capitán Baila bamba Baila bamba Baila bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una pota de gracia Una pota de gracia Y una cosita Y arriba, y arriba Para ir arriba, y arriba Y yo dejo a tu interés Con las manos para arriba Llegó la fiesta Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para arriba, para arriba, no te pares, no te pares Con el que le gusta la reina, la gente se va a pasar de loca Everybody, everybody, emoti, yeah Con el que le gusta la reina, la gente se va a pasar de loca Everybody, everybody, hey